Señora, las Cortes Generales están reunidas para recibir de vuestra Alteza, como princesa heredera de la Corona de España, el juramento que viene a prestar con arreglo a la Constitución. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. Alteza, hace 37 años Gregorio Peces Barba acompañaba a vuestro padre en este acto crucial. Hoy soy yo quien tiene el privilegio de acompañarla y en su honor recibiré las palabras que aquel día pronunció el presidente. Las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que vuestra Alteza ha prestado, el cumplimiento de la Constitución como heredera de la Corona. ¡Viva la Constitución! ¡Viva España! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.